Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza me arrebata el pensamiento la distancia para hacer de mi vida una padeza ya la enramada se secó el cielo el agua le negó así tu altivo corazón no me escucho como algo errante viviré buscando alivio a mi dolor con la lloranza de tu amor yo moriré ya la enramada se secó y el cielo el agua le negó y así tu altivo corazón no me escucho como algo errante viviré buscando alivio a mi dolor con la lloranza de tu amor yo moriré yo moriré